Una felicitación entre las múltiples que tengo que hacer y no quiero postergarla más. Hace un mes estuve en la UES, la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo de Guayaquil, y me tocó esperar 30 minutos para la iniciación de un acto al cual había asistido. Mi constatación obedece nada más de esos 30 minutos de observación, pero tengo que transmitírsela, porque me encontré con una sorpresa y con una revelación en mis narices sobre la categoría, la calidad y el montaje, la tecnificación y la modernidad de una universidad sorprendente. Me identificó Carlos Ortega Maldonado, que es el rector, y me dijo, Tocayo, te hago un pequeño tour. Conocí la Facultad de Medicina. Me encontré con un anfiteatro que no huele a lo que debería, a muerte, pero que sin embargo cuando se abren unos cajones congelados, tiene muertos allí, para estudios de los estudiantes, que tiene un esqueleto armado pero con huesos reales, de un individuo, que tenía dos o tres cadáveres para autopsia, una limpieza, un orden, excepcionales. En otra aula tienen el único segundo laboratorio para detectar si alguien tiene AH1N1 en el Ecuador. Y uno que también es único en el país para hacer pruebas de ADN aquí. Con eso les digo todo. Luego fui por la Facultad de Jurisprudencia, que es la carrera que hubiera querido tener. Y me sorprendí de ver la concurrencia, la atención de los estudiantes, el valor de los profesores. Estaba dando Jorge Zavalaegas ahí un curso sobre Derecho Constitucional. Y sobre todo los informatizados que están. Todo el mundo, su computador, todo el mundo conectado inmediatamente. Así son todas las aulas. Después fui a la de Gastronomía, que fue la revelación. Acércamelo un poquito, que está pasando un avión. Disculpen, pero esto está grabado en exteriores. Y si ven algo aquí, que parece gato, peludo, es el boom, es el micrófono. Por su acaso, ¿ya? No tengo que acordarte, pero esto es un boom, micrófono. Después fui a la de Gastronomía. Mi asombro fue mayor. Ellos manejan la cafetería, tienen un restaurante experimental, un tipo de cocina según cada especialidad. Comida francesa, comida española, comida criolla, todo el mundo con su disfraz de chef, prácticas en ese momento. Aprenden todo lo imaginable del arte culinario, aparte de atención turística, manejo de restaurantes, administración de fondas, etc. Con más hombres que mujeres en esa facultad. Y con una sazón, que de lo poco que entiendo de esto, no soy Bernard Fugén y escribo epicuro en el universo, resultan excepcionales. Realmente me congratulo de que haya una universidad privada de esas características. Y es también preocupante que tenga ese costo. Pregunté cuánto cuesta ahí más o menos el mes, y depende de la cantidad de créditos que tomen, entre 400 y 600 dólares promedio. Eso es muy alto para cualquier ciudadano de clase media, es casi el sueldo equivalente que gana un ciudadano de clase media. Pero no lo es para quienes son del sector alto, medio alto, que sin duda prefieren una universidad de esa calidad en este país que una en el extranjero, que les costaría no 400 o 600 dólares mensuales, sino seguramente el doble, 800 o 1.200. También hay un programa de becas, también hay un sistema de crédito educativo. Para quienes quieran probar la experiencia de universidades, como la especialidad de Espíritu Santo, la recomiendo. Y a quienes forjaron eso de la nada y están haciendo, en toda una manzana, un sector académico que incluye deportes y parqueros, mis felicitaciones. Quería dejar constancia de eso, y aclarar que pueden haber muchas más, pero que no conozco. Y que esta observación obedece tan solamente a 30 minutos de gira. Por lo tanto, puede ser parcial, y también puedo estar equivocado.